Nuestro equipo es plural también, es cierto, pero esto no es plural, esto es el PRIAN, esto es la vieja política, es lo que la gente ya no quiere más. Más Cortázar, que es el responsable de la polarización del país, junto con Antonio Solá, de que es un peligro para México López Obrador. No, hombre, hay cada personaje aquí que hay que echarse a correr, hombre. ¿Por qué no está...? Es más, yo espero que no haya llevado carteras. Dinos, Gerardo Fernández Noroña, ¿era o no era Samuel un candidato, otro candidato de Andrés Manuel López Obrador? No, hombre, claro, pues dicen que Xochile es candidata de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué va a hacer, hombre? Es malísima candidata y la derecha se equivocó. Concierto a la derecha, fíjate, Xochile necesita que le quiten a sus competidores para poder seguir adelante. Le quitaron a Beatriz Paredes y ahora le quitaron a Samuel García. Y Samuel García iba a disputarnos a nosotros, que no tenía ninguna posibilidad, pero iba a... Posibilidades no tiene ninguna, movimiento desahuciado, ni tampoco el frente guango de derecha, pero ustedes tienen su derecho a hacer su luchita. Hola amigos, bienvenidos a su canal, Legión Vanguardia. La campaña de Xochile, al debacle. Así es amigos, aún con un equipo que necesitaba para una reinvención, para fortalecer el timón de Xochile Galvez. Déjenme decirle que este equipo huele nada más a un equipo reciclado. Así es, no hay excepciones en cuanto al proyecto que tienen, clase media para arriba, pobres, ahí se ven. Y no ha corregido el rumbo, porque prácticamente lo que está incluyendo es un equipo reciclado. Un equipo que muchos son políticos del pasado, muchos de ellos representan el estigma perdedora, y por lo pronto, aquí Pepe Cárdenas tiene como invitado, llamada vía telefónica, con este personaje de Gerardo Fernández Noroña, el exdiputado. Bueno amigos, amigas, les digo esta importante entrevista, que no se puede evitar que al comparar los equipos de la doctora Clara Sheinbaum con el de Xochile Galvez, prácticamente lo que señala que el equipo del PRIAN está compuesto por puro cartucho quemado, equipo de perdedores, equipos de políticos que realmente solamente se han dedicado a lucrar con el trabajo de muchos, muchos mexicanos, y que también algo que me parece injusto, que estos periodistas todavía tengan el descaro, públicamente, defender a los pianistas. El producto de Xochile Galvez nació muerto, así es, pensaron que con ese arsenal de mercadotecnia, chafa, podían arrebatar el rombo del proyecto de la cuarta transformación. No, no se enfocaron en lo que realmente creyeron que pudiera hacerle falta a los mexicanos. Se enfocaron nada más a destruir, a pulverizar, a implorar odio, y no hacer propuestas que necesita un país como México, para ir fortaleciendo, para ir creciendo, para ir renovándose, para ir refrescándose, y el resultado ahí lo tiene. Los resultados los ven en los números de las encuestas, donde realmente es la realidad de Xochile Galvez, ¿sí? Más de 25, 30 puntos financieros, reforma, y el que le quiera poner encuestadoras a modo o a desmodo que piensa Pepe Cárdenas, ya también encuestaron Oracle, que tiene un contrato con Radio Fórmula, pues ahí está, también señalando los pormenores de la diferencia tan desbastante que está recibiendo Xochile Galvez, por el alza tan importante que lleva Claudia Sheinbaum. Escuchemos. No, no, ya, este es negro. Oye, Gerardo, esto del equipo, ¿cómo ves el equipo de Claudia Sheinbaum comparado con el equipo de Xochile Galvez? ¿Tú también crees que es un equipo de cartuchos quemados, como dice Mario Delgado? Sí, no solo de cartuchos quemados, es el PRIAN, es el PRIAN, nomás le faltó a Carlos Salinas ahí, al cabeza hueca de Fox y al tomandante Boró, las en las feritas, el sagrado corazón de Jesús Calderón. O sea, Krill ha querido ser candidato a la presidencia, no ha podido ser coordinador, pero luego hay nombramientos rarísimos, jefa de la oficina, Genia López, ¿de cuál oficina? Una de activismo social y luego territorial moreira, pero a la vez promoción Margarita Fischer. Perspectiva Jesús Ortega, no hombre, ¿qué es eso que me lo explique? No, es una cosa realmente... A ver, pero explícame, entonces, ¿qué hace en el equipo de Claudia, el que fue gobernador de Oaxaca y el que fue gobernador de Chihuahua? Alejandro Murat, no está Alejandro Murat en el equipo, él dijo que va a apoyar a Claudia, pero no está en el equipo, presentó Claudia Sheinbaum, los diálogos por la transformación, encabezando el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, dirán Misa, pero ese perfil, a ver, compáralo con alguno de los que presentó Xochitl, Lorenzo Meyer, Susana Harp, Javier Corral, que es de lo decente que quedaba en Acción Nacional, yo lo he dicho siempre, no porque ahora esté de este lado, hemos tenido diferendos, yo lo apoyé para candidato a gobernador cuando muchos de la izquierda no lo habían querido apoyar, yo lo apoyé, es un hombre con el que he tenido altas y bajas relaciones, hay una relación de amistad, pero sobre todo es un tipo decente hombre, no lo puedes acusar de corrupción, no lo puedes acusar de consistente, él dejó a Acción Nacional una carta muy fuerte, junto por la alianza con el PRI, que la Acción Nacional había combatido toda la vida, entonces nuestro equipo es plural también, es cierto, pero esto no es plural, esto es el PRIAN, esto es la vieja política, es lo que la gente ya no quiere más, más Cortázar, que es el responsable de la polarización del país, junto con Antonio Solare, que es un peligro para México, el observador, no hombre, hay cada personaje aquí, que hay que echarse a correr hombre, es más, yo espero que no haya llevado carteras, porque si no más yo no había salido bolseado, ese chiste ya es muy viejo, ese chiste lo contó el observador, es muy viejo, pero es muy real, aquel debate cuando estaba, te acuerdas, cuando estaba el debate, Anaya, con Ricardo Anaya, dijo, no, no, con usted, a ver, no, me sacó la cartera, dijo, no, me la va a robar, pues es viejo, pero es vigente, a la vez sigue siendo real, ¿Cómo ves el tema, cómo ves el tema del movimiento ciudadano? A ver, dinos, Gerardo Fernández Noroña, ¿era o no era Samuel un candidato, otro candidato de Andrés Manuel López Obrador? No, hombre, claro, pues dicen que Xochitl es candidata de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué va a ser, hombre? Es malísima candidata, y la derecha se equivocó, con Samuel del Villar, a quien estaba poniendo en predicamento de entrada, era la derecha, fíjate, Xochitl necesita que le quiten a sus competidores para poder seguir adelante, le quitaron a Beatriz Paredes y ahora le quitaron a Samuel García, y Samuel García iba a disputarnos a nosotros, que no tenía ninguna posibilidad, pero iba a estar descalificando a nuestra compañera Claudia C. Montpardo, es una necedad decir que nos ayudaba, era una pelea de la derecha, un pleitazo que se vio involucrado en el Estado de Nuevo León, con una crisis política severa, porque la Suprema Corte de Justicia, yo no sé si ha sido, seguro ha sido a Jalisco, están las carnes Garibaldi, que tienen el récord de la atención más rápida, 42 segundos te llevan tu carne en su jugo, la Corte salió más rápida, creo que en menos de 42 segundos le mandó un resolutismo al Estado de Nuevo León diciendo, el interino es el gobernador, es el que decidió el Congreso, si eso le correspondía al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Corte nunca es tan expedita, la verdad es que tomaron una decisión política, disfrazada, jurídica, Samuel García es güero, es güero con H, es hueco vacío, indefendible, pero de que le hicieron una canallada, le hicieron una canallada, estaban lo que sigue de aterrados con él, porque estaba desplazando a Xochitl Galvez, movimiento desahuciado, les digo yo, pues ya tendrán candidato, porque van a decidir, yo creo que va a ser Dante Delgado, igual me equivoco, pero candidato nuestro, no, un presidente ha estado, fue compañero nuestro, pues está muy enyerbado en contra nuestra, y va a entrar a disputarnos la presidencia, posibilidades no tiene ninguna, movimiento desahuciado, ni tampoco el Frente Guango de Derecha, pero usted tiene su derecho a hacer su luchita, su intento. Así es amigos, muy claro lo dice Gerardo Fernández Noruña, tuvieron cinco años, así cinco años, para reivindicarse, y decidieron enfocarse solamente a inventar mentiras, al golpeteo, y ahí está el resultado, realmente un equipazo para su campaña, la de la doctora Claudia Chema, por eso es muy importante señalar, que tiembla, como dice Fernández Noruña, tiembla el equipo del pianista, cuando salió Samuel García, ahora que lo quitaron, dice, respiramos tranquilos, respiramos aire de paz, esto es la muestra, amigos y amigas, el equipo de los perdedores, se quiso pasar, mamoncito, Pepe Cárdenas a decirle, y que, y como es el equipo de Claudio Schema, tranquilo, Pepe, no es así, tú tienes que ser objetivo y imparcial, eres un periodista, claramente fue y lo dijo, Fernández Noruña, está compuesto el equipo de Sochi y Gales, por puro cartucho quemado, y es un equipo de perdedores, esto es, ante la molestia, y el disimulo de Pepe Cárdenas, le dio un calladón de hocico, Noruña, porque de verdad, es tan descarado este periodista, que no disimula, la incomodidad, la molestia que le causa, el hecho de que, Noruña le señale, que es un equipo de perdedores, siempre ha sido así, Pepe Cárdenas, muy enfocado, muy cuadrado, en cuanto, las campañas electorales, en los temas políticos, porque siempre ha recibido, ese apoyo, gubernamental, con los presidentes anteriores, y ahorita, como ven, al final del túnel, que realmente, no hay una ligera luz, pues, es lo que realmente señala a él, como que, no le va a hacer, falta, esa oportunidad, para atacar, al equipo, de la cuarta transformación, pero en fin, amigos y amigas, en otras palabras, les puedo decir, que, es un equipo funeral, el que tiene, Xochitl y Galvez, y que, es un error, al mostrar, a un equipo, lleno, de políticos corruptos, bueno amigos y amigas, yo así finalizo, yo soy Franci, los invito, a que me regalen, su poderoso like, gracias por compartir, la información, y gracias por, suscribirse a su canal, Legión Vanguardia, nos vemos, en una próxima, emisión, adiós, y gracias por ver el video,